El Paquete Rejo Repita Camas Marisita Y nada más te voy Para mis canalitos Para Cristal Tenis Jessica de su canalito El famosísimo Este monstruo Este es el frenador El pasado noche a trabajar Carrero Más te voy Para mi canalosito Allí en el cielo Se fue chullito Porque el Señor Más te voy Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser Para empezar Con mi amor ¿Qué? Esta noche más el boy Esta noche las vi Para yo salir Para la hermosa Aquí en Berlín Un suco para el famoso Changuito Masterboy Más te voy Más te voy Así que Esto se baila Mujer con mujer ¿Por qué se fue Y por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Un suco De ir yo al cielo Y para poder ir yo Pero también ser bueno Para estar Con mi amor ¡Qué bonito! Son las machacas Íbamos los dos A anochecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba A más de cien ¡Mira aniversario! ¡Roy! ¡Roy! ¡Allánamos a Puebla! ¡El cual cruzamos! ¡Van! 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 ¡Muy tarde fue! ¡Lukistán! ¡Más te voy! ¡El carro volcó! ¡Y trechoque! ¡El mundo fue a dar! Proximo domingo Ya nos vamos Porque la fiesta ¡Más te voy! 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 El que te quiere Y te cuida Y en la calle mis carnales Nunca te olvidas Para llamar al gordón Y aparte de todas las de cuatro ¡Cierre contigo! ¡Más te voy! ¡Más te voy! ¡Sube el papá! Al vuelto a estar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el carro corrí Y aún con vida No pude hallar Al verme lloró Me dijo amor Allá te espero ¿Dónde está Dios? Él ha querido ser para no soy Abrázame no fuerte Porque me voy Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después de un suspiro Me traje esto que doy Entré en la inscripción ¿Por qué se fue Y por qué murió? ¿Por qué el Señor Me la quitó? No familia Pablo Zadillo Y no al cielo Y para poder yo Debo también ser Debo también ser bueno Para estar con mi amor No 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 Má+, Má-, Má-, Má